¿Y si el presidente cometió un delito al ocultar este video del que reconoció? Ya sabía si hay algún acto de omisión. Pues justo para eso presentamos la denuncia, para que la Fiscalía integre, digamos, la carpeta de investigación y por supuesto que él tendrá que acudir a, bueno, hoy lo dijo, ¿no? Acudirá en persona o por escrito a decir lo que él sabe. Es claro que lo que hoy esperamos, digamos, de las instituciones de México es que no estén sesgadas, que no sean para unos y no para otros. Hoy el presidente decía que en el caso de Lozoya era extorsión, ¿no? Pues en este caso, en el caso suyo y de su hermano, pues evidentemente especulado. Hemos de recordar que López Obrador siempre se ha arropado, siempre se ha rodeado de operadores. Ahí está Eva Cadena, ahí está Bejarano, ahí está Imas. Es evidente que hoy vimos, anoche vimos un video más de uno de sus operadores. Tiene que tener claro de inicio el presidente que eso es ilegal. Así de elemental es ilegal, es un ilícito y por eso deben ser investigados y sancionados los responsables.